Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, esta tiene que ver precisamente con el Gran Premio España porque Liberty Media está negociando la renovación del Gran Premio España Fórmula 1 y bueno, como sabemos los propietarios de la categoría han comenzado las negociaciones oficiales para la continuidad del evento en Barcelona porque este 2019 se acaba el contrato actual y bueno, espero que pueda haber una renovación para el próximo año y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chau